ADN Maya Déjame ir contigo y después volver, dijo el hombre Y ella le respondió, claro, ven, sí Te llevaré a pasear por el monte Sentémonos bajo el yakshé, cuéntame de ti, anda Tenemos toda la noche, mujer de fina piel, terciopelosa Seducen los que van ciegos por el alcohol Ella toma el control de tu mente, sí Su nombre es Ishtabay, Ishtabay, Ishtabay Sí, sí, todos son conscientes de los antecedentes de ella Sin embargo, no pueden dejar de adentrarse entre el monte, entre la selva Y acabar perdidos por tan malvada belleza Sí, 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 hermosa piel, perdición para él Yo, yo, su nombre es Ishtabay, Ishtabay, Ishtabay Ishtabay, Ishtabay, Ishtabay Ishtabay, etuskashikene kiwiyik takukraba Timpalile, mubeita, hoko, tankab, agab, mubeita, bin, Ishtabay Tú me entelo, kupa ti kech, upe kech, pan chupa Yo, su sati kech, yo, su pisikech, yo, su mosut kech Ute uyech, chenko tu si kech, gusat kapolech Chensoké, muka hatu xkaman, chena uohle Yatub, etuskashikba, hachikichpan Katu machet chedakak, katu bisech, hechka Matatukle, tumeng apolech, okusata Sokume yahta, sokubada, beguama, huo hentuskaman Pero, okusata, ada wukeshba Echupa la hachikichpan, unaye, yasye, ishka, ishka Ukaable, Ishtabay Ishtabay, 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 Ishtabay Echipan'' Chupa, aga, itchka Ishtabay, 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 Ishtabay Echipan, Xupaa, aga, itchka ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.